¿Qué es el plátano? Digamos que el plátano como alimento es un alimento básicamente energético, que nos aporta calorías, es un alimento que está catalogado como un carbohidrato, porque en su composición nutricional lo que mayormente nos aporta son almidones, en algún grado azúcares, dependiendo del grado de maduración, pero básicamente son almidones. El aporte de proteína y grasa en el plátano es muy bajo, casi que nulo, pero sí hay que resaltar el valor nutricional de estos almidones, porque de pronto hay muchos estigmas acerca del consumo de plátano, y que se piensa que es un alimento que de pronto hace que suba mucho el aumento de peso, que no es apto para el diabético, para el hipertenso, y realmente es todo lo contrario. Alimentos que podemos obtener de la tierra directamente y que no tienen ningún proceso de alteración y de transformación, que dañe su composición natural, pese a una cocción mínima, se puede preparar al vapor, de hecho la preparación en la que menos está recomendada es en la fritura, porque se pierden algunas de sus propiedades nutricionales, para conservar vitaminas como el AB6, el potasio, el magnesio que tiene el plátano, y que son tan importantes para el ser humano, para pacientes con hipertensión, para deportistas, es uno de los carbohidratos preferidos por ellos, ya que pues les aporta muchísima energía, y les ayuda a reponer electrolitos que se pierden por el sudor durante la actividad física, además para el diabético es muy importante, porque él cuando se cocina, hace algo que se llaman almidones resistentes, y esto hace que el plátano no tenga una carga glicémica alta, y que no eleve el azúcar en sangre tan rápido como el azúcar normal, entonces es una liberación de glucosa prolongada en el tiempo, lenta, y esto hace que tenga un impacto bajo sobre los niveles de insulina en sangre, entonces digamos que es un alimento que si bien no tiene millones de nutrientes, los pocos que tiene, los tiene en una concentración ideal para el ser humano, y lo único que sí es importante tener en cuenta de pronto es el tamaño de la porción, la preparación, la ración, los alimentos con los que se combina, pues porque no podemos basarnos en una dieta única en carbohidratos, no sólo cuando nos hablamos de plátano, sino papa, yuca, sino que tenemos que combinarla con otros nutrientes como proteínas, grasas, vegetales, frutas. Geraldine, mucha gente se preguntará, ¿hay dudas referente al consumo del plátano? ¿Si está maduro, si está verde, esto tiene alguna diferencia? Sí, claro, sí tiene alguna diferencia, porque cuando el plátano madura, digamos que hay un cambio en la composición química, y esto hace que concentre un poco más sus azúcares, entonces el almidón como que se transforma y hay una mayor carga de glucosa, pero nunca va a superar los 10 gramos por porción de 100 gramos, es decir que tiene menos de una cucharada de azúcar, y que finalmente dentro del organismo la calidad del azúcar que pueda tener el plátano naturalmente, versus el azúcar refinada de caña que conocemos, el impacto metabólico es totalmente diferente, entonces sí cambia, sí cambia en su composición, porque hay un cambio de la estructura química del plátano como tal, y eso no sólo cambia con el estado de maduración, como les explicaba, cambia con el proceso de cocción que se le da, depende del tipo de suelo en el que se dio, depende del tratamiento, de los fertilizantes, hay un montón de cosas que influyen, porque recordemos que estamos hablando de un ser vivo, y está muy condicionado por su entorno. Geraldine, ¿qué papel juegan aquí en este caso? No sé si el de Tame o el de otros lugares, el uso de agroquímicos, y si esto puede valer un poco el tema de los aportes nutricionales del plátano. Bueno, directamente en cuanto al aporte nutricional, de pronto es dependiendo de la concentración, siempre hay algo que hay que recalcar, y es la producción responsable que deben tener nuestros productores, para utilizar esas cantidades exactas de esos fertilizantes y agroquímicos, para que precisamente no afecten la calidad nutricional de los alimentos, en general. Sin embargo, productos como el plátano, que tienen una corteza fuerte, que es gruesa, que forma como una capa protectora, digamos que hace que el plátano pueda llegar a ser más resistente y menos vulnerable a esos agroquímicos, pero eso no quiere decir que el uso indiscriminado no pueda llegar a afectarlo. ¿Recomendaciones a esas personas que nos ven precisamente cómo cocinar estos alimentos? Bueno, recomendaciones es volver a lo básico, miren, yo sí les aconsejo volver a la alimentación natural, ancestral, a volver a consumir esos alimentos tal y como nos los entrega la tierra, y dejar de estarle agregando tantas cosas que nos estamos inventando, y de pensando que porque viene en un paquete, o porque trae la connotación de lai, o bajo en sal, o bajo en no sé qué, es mejor que la alimentación que podemos preparar en casa, eso es totalmente falso, lo ideal es volver a lo esencial, agüita, poca sal, prepararlo con un buen guisito, o sea, las preparaciones más básicas y que tengan la menor carga de conservantes, colorantes y todos esos aditivos que lo único que hacen es recargar nuestro organismo y que finalmente no nos aportan ningún bienestar para nuestra salud.